Música Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder, soy con vosotros En el video de hoy tendremos el Black Knight, el último challenger que han puesto a los británicos Y vamos a probar el APS Tenemos a rusos contra nosotros, así que posiblemente habrá K50 y espero que sirva contra el K50 El APS del challenger al menos es muy bueno Para Mavericks, para Hellfires, para Vigels Si te disparan con APS desde hace más de un kilómetro y medio, también lo encuentran, lo detecta y lo para Me he encontrado en una pelea con un Leopard 2x6, disparándome a dos kilómetros y el APS detecta la munición Supongo que si disparan de muy cerca no le da tiempo, pero de lejos sí Uy, ya han capturado, ah, que rápidos Epa, ¿qué hay por ahí? Pobre Leo No le dejaron cruzar ¿Hay otro? Uh, motorcito Eh Cabrones Mira, hay cámara Bueno, me voy a esconder aquí a reparar Archería para alguien No lo veo claro ya Bueno, un riporante menos ahora Aquí Venga, va Qué pesadilla Madre mía, cuántos tiros se está fumando Pero ¿Qué está pasando ahí? Epa El APS Bendito seas APS Me acaba de parar los vifers Le he tirado humo al A ver, vamos que está atrás A saber si tiene Humo o no, pero Me ha ido a reparar, así que le voy a ayudar a él Algo me marca el láser Esos helicópteros son más pesados Estoy aquí sin poder moverme, básicamente Defiéndense Venga, ¿algún antiaéreo caritativo? Vamos Vamos, vamos, phantoms Otro misil que acabo de parar Ah, no, no es misil ¿Quién ha sido? Míralo Míralo, qué perro Míralo ¡Oh, no! ¡Roger that! ¡Atención a la map! ¡El equipo ha sido destruido! ¡El enemigo está preparando la batalla de maravilla! ¡Repeat! ¡El enemigo está preparando la batalla de maravilla! ¡El objetivo no ha tomado ningún problema! ¡No dañado! ¡En el techo de un maldito Type G16! ¡Claro que sí! ¿Apache o otro Black Knight? A ver, ¿cómo vamos? ¡No vamos tan mal! Vamos a sacar Black Knight otra vez. ¡Otro helicóptero ahora! ¡Dos helicópteros más! ¿Eso qué es? ¿Dónde está el perro ese? Pero bueno, ese tío... Ese tío necesita un Hedge correctivo. Porque ese techo del Type G16 rebota todo. Vale, a ver. Está ahí. Ahí. Ahora tenemos dos de tres zonas, así que estoy tranquilo. ¡Venga, asoma, asoma! ¡Asoma, perro! Ese es War Thunder. Esa es la ametralladora, es que me parece maravilloso. Tenemos un UHT ahora. ¿Qué es esto? Reunión de helicópteros aquí. Vale, bien. Menos mal. Bueno, bueno, bueno. Aviso láser. No, no, no. A mí no me vas a dar con eso. Se mueve mucho, no lo voy a dar. ¿Se ha activado la APS para eso? Es que es un UHT. No puedo hacer nada. Si salgo me pegan. ¿No tenemos ningún avión? Tenemos un peten. Qué dolor. Uf. Qué dolor. A ver. No. 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 Olvídate. No. 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 Bueno, me he salvado de... Un misil de UHT también A ver, ¿quién está en B? Creo que era en Tunguska Ah, pues no No era Tunguska ¿Hay más? Pues sí, sí, hay más Y está justo aquí Vamos a intentarlo Están tirando artigríe por todas partes aquí Ok, sí, 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 sí ¿Qué pasa, Tunguska? Buenos días Si no nos tiran una bomba Todo ok Bien Miren los malos Eso siempre es bueno No sé qué ha sido eso, pero... Mejor me voy MiG-27 T-90 Por aquí arriba Me sorprende que no venga nadie Acá 52 Se están muertos ya No sé si vamos a poder aguantarles Hay demasiados Mahbeth Mahbeth Mira, bien Si no me vienen por la espalda Todo ok Ah, es una Brahms Qué susto Si, en ello estamos En ello estamos Tendrá que venir alguien desesperado a capturar Si no pierden Ahí está El desesperado de turno Láser ¿Quién me mira con láser? No, 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 no Uff Yo es la que me ha ido ¿Qué hace la Brahms? Cuánto humo No veo nada No me... Jodas que me ha dado Si no estaba ni viéndome A ver, ¿dónde? Recámara Sí, recámara Pero bueno, demasiado tarde Hemos ganado Muy bien, ¿eh? El Challenger, muy bien La partida ha sido un poco trambólica Porque básicamente la mitad de su equipo eran helicópteros Pero Challenger se ha portado muy bien APS funciona muy bien Y es muy recomendable Luego Nos queda por ver a quién más le ponen el APS Pero es un sistema en top tier que es muy, muy necesario Porque los helicópteros cada vez hay más Cada vez más pesados Cada vez con VR más bajo Y el APS es mano de santo La verdad Me despido aquí de vosotros Gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el próximo Chao, chao